Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, conjuntamente con la División de Investigación Criminal de la Policía de la Generalitat Mossos de Escuadra, han detenido a cuatro personas integrantes de un grupo especializado en el robo con fuerza en las cosas, a los que también se les imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentando contra agentes de la autoridad, contra la seguridad del tráfico y falsedad documental. La investigación se inició cuando la Guardia Civil de Huesca tuvo constancia de la existencia en Cataluña de una organización criminal que se dedicaba a cometer robos con fuerza por el método del Butrón. El modus operandi de los delincuentes consistía en inutilizar los sistemas de alarma de las empresas y forzar las cajas fuertes con radiales o herramientas similares. Previamente seleccionaban las empresas según el tipo de productos que fabricaban o almacenaban. Las indagaciones policiales permitieron establecer la actividad del grupo e identificar a las personas que lo integraban. Con la información disponible se dio inicio a un operativo policial que consistió en seis registros domiciliarios. En los registros se localizaron varias de las herramientas utilizadas para entrar a las empresas. Linternas de alta luminosidad, cinco emisoras para comunicarse entre ellos, así como objetos robados y ropa utilizada para cubrirse el rostro y no dejar huellas. También se localizaron una pistola detonadora modificada para uso real con munición, otra pistola de gas, un puñal de grandes dimensiones, tres sprays de defensa, dinero en metálico de más de 100 países diferentes, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, cuatro básculas de precisión, bolsitas de plástico para dosificación de droga, material informático, bolsos con documentación de cientos de personas, tarjetas y móviles de diversas compañías y documentación personales falsificadas, recuperándose además un vehículo de alta gama y otro vehículo de los utilizados por los delincuentes para cometer los robos. ¡Gracias!